Is, ¿por qué no vas con tu papá a Disney? Mi papá en Disney. Este es el que es el helado con la zanahoria, el helado de zanahoria. Este es el castillo donde vive la rata de Mickey. Con razón la Minnie no lo ha dejado, tiene como 60 años casado porque ese Mickey lo que, mire, lo que les obra es plato yo. Tiene hasta un río frente al castillo. Mire, esta es la mayor prueba de que no importa qué tan feo sea usted en la vida y juez putamente feo. Si tiene dinero real, usted siempre va a tener un buen culo al lado. No joda, qué mejor ejemplo que este. Así ve a algunos amigos de uno en la mañana, a ver. Ese amigo con mal aliento que le encanta hablar, el hijo de puta nunca se calla. Así lo ve uno. Hijo de puta, mire quién está ahí. El pato McDonald. Coño, por fin lo conozco. Lo único que, este es pato, pero es hombrecito yo. No hay una rara, tiene mujer. Pluto, vacúnase. Ya le pusieron las vacunas. Están dos armas parejas. No hay una rara, tiene mujer. 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 No hay una rara, tiene mujer.